En la comuna de Arauco, la primera autoridad Mauricio Alarcón, junto al diputado Iván Norambuena, agrupaciones sociales de adultos mayores participaron de una gran fiesta de bienvenida a Primavera, en la que celebraron en una instancia de participación y compañerismo, la llegada de esta alegre estación del año con el motivo de estar sanos y felices. Aquí estamos en Arauco con esta tremenda reunión masiva con nuestros adultos mayores, de aquellos que nos han enseñado tanto, que han marcado una huella, que han sido ejemplos para muchas generaciones. Y estamos hoy día, después de todo ese sacrificio, bueno, en esta comuna y en general en las comunas de la provincia de Arauco, nuestros adultos mayores merecen mucho más que esto. Quienes tenemos cargo de responsabilidad pública, también tenemos un desafío que es sacar adelante, mejorar sus condiciones de vida, sus pensiones que son insuficientes, su atención en salud, que no es la más oportuna y rápida, y así otras situaciones que nuestros adultos mayores están llevando adelante. Por eso, sientan el apoyo de todos nosotros. Transversalmente sabemos que cuando se trata de adultos mayores no hay colores políticos, estamos todos trabajando para salir adelante en agradecimiento a todos sus esfuerzos. Antiguamente se conocía como Pasando Agosto, en donde tal denominación quedó fuera de lugar, puesto que los adultos mayores actualmente presentan una mejor calidad de vida en comparación a años anteriores. El alcalde Alalcón reconoció a estos adultos mayores que han sido parte del desarrollo del país y también de la comuna araucana.